Estamos hoy 16 de enero a un mes justo de las elecciones municipales y las perspectivas apuntan cada vez más a un cambio político significativo en el país, no solo en esos comicios, sino en los que se jugará el poder político de la nación dentro de tres meses, el 17 de mayo. La percepción generalizada de hastío y de frustración y cansancio con la gestión prolongada del PLD viene siendo avalada por las encuestas. Si querían una de las dos más antiguas en el mercado nacional y de mayor crédito junto a la GALU hoy, ahí tienen los resultados arrojados por la última de Marpen para el grupo SIN que se ha estado publicando esta semana. El PRM se ha convertido definitivamente en el partido de mayor preferencia para estos comicios, ahora mismo 37 a 31% sobre el PLD en esa encuesta de PEN, la fuerza del pueblo 11%, pero aún hay que ver que ese partido mucha gente todavía no lo asocia con Leonel Fernández. En cambio, lo que sí es notable son las caídas del PRD y del PRCC. El PRD registra apenas 3% y el Partido Reformista 1%. Bueno, Luis Sabinader logra incrementar las ventajas que le vienen dando las encuestas desde hace dos años. Ahora, frente a contrincantes ya definidos en la PEN, en la PEN, Marpen de esta semana, obtiene una valoración o unas preferencias, mejor dicho, de 43%, 15 puntos por encima de Gonzalo, que registra 28, y 24 más que Leonel Fernández. En todas las encuestas conocidas tras la primaria, Abinader aparece con ventaja de entre 14 y 18 puntos sobre el candidato del PLD. Tiene también a su favor que es el candidato de imagen más favorable entre los que compiten por la presidencia. Es más, es el único que tiene favorabilidad positiva en esta encuesta. Es decir, que su acogida en el 64% supera en 33 puntos su rechazo de desfavorabilidad. Gonzalo Castillo queda con 15 puntos negativos, es decir, aquel queda con 3 puntos positivos y Gonzalo con 15 negativos, con solo 49% de desfavorabilidad. Leonel, solo 39% con un balance neto negativo de 19 puntos, es decir, 4 puntos más negativos que Gonzalo Castillo. En cuanto a intención de votos, Gonzalo supera a Leonel con 9 puntos, 28 a 19, pero nótese que ahí Leonel mantiene 19% de intención de votos, duplicando al 9% que le da de simpatía a la fuerza del pueblo, la nueva fuerza del pueblo. La PEN apunta aún a doble vuelta, una doble vuelta esta vez a tres meses ya de la presidencial, porque Abinader se queda a 4, a 7 puntos hasta ahora de alcanzar el 50%. Pero hay tiempo para una definición en la primera vuelta o para que otros candidatos saquen mayores ventajas, son 90 días todavía que faltan. A eso apuntan los gobiernistas, contando con su abundancia de recursos y experiencia acarreando electores. No son 90 días, son 120 días que faltan. Pero por ahora, la segunda vuelta está claramente definida en las preferencias en esa encuesta, porque cuando se le preguntó en segunda vuelta cómo votarían, el 56% dijo Abinader frente a 35% de Gonzalo, es decir, ahí la diferencia aumenta a 21 puntos. Si fuera frente a Leonel, serían 26 puntos más, es decir, Abinader 57 y Leonel 31. Por ahora, el proceso electoral tiende a tomar velocidad organizativamente, pendientes, todavía dictámenes del Tribunal Superior Electoral, pero sobre todo en el activismo, porque ahora el PLD y el gobierno van a poner todos los recursos en los municipios, tratando de dar una demostración de supervivencia, de que aún son los líderes del mercado electoral. Y eso en muchos municipios pequeños lo puede ayudar. Habrá que ver cómo les va en los grandes municipios, tanto en el Gran Santo Domingo, como en el Distrito Nacional, y en Santiago y en otros lugares donde las perspectivas no apuntan tan en favor del PLD. Aunque en Santiago tiene un buen candidato que encabeza las encuestas allí según lo que se conoce. Bueno, el PRM también va a tratar de traspasar sus preferencias en las encuestas, en los electores para las elecciones nacionales y la de su candidato presidencial a los candidatos municipales. Una tarea más difícil. Hay quienes, como el reformista Tácito Perdomo, creen que no habrá elecciones en febrero. Bueno, él dijo eso, pero es una visión catastrofista. Aquí se irán superando esos rezagos. Hay que decir que el Tribunal Superior Electoral aguantó hasta terminar esta semana para que empiecen a imprimir la boleta. Pero faltan cuatro semanas y esas boletas, aquí hay capacidad instalada. La directora Corripio, que ganó el concurso, tiene capacidad instalada para imprimir todas esas boletas en una semana. Y faltan todavía cuatro. De manera que eso no puede constituirse en un elemento de incertidumbre. Pero bueno, la posición de Tácito Perdomo tal vez es derivada de la pobre perspectiva actual que tiene su partido, el reformista social cristiano, que ha devenido un 1% en esta encuesta de Mark Penn. Probablemente es la primera vez en su vida que en una encuesta acreditada el partido reformista se queda con el 1% apenas. Y ellos piensan que tal vez si no hay elección en febrero y se juntan para mayo, entonces le pueda ir mejor o puedan no evidenciarse en esta primera vuelta. Y el problema de esos partidos que están acostumbrados a vivir de la vaca nacional es que ellos mismos hicieron unas distribuciones muy desiguales del financiamiento público. Y el partido reformista, por ejemplo, este año va a recibir alrededor de 500 millones de pesos de financiamiento público. Eso es lo que va a recibir en el año. Bueno, este año pasado, no, de 600 millones, porque el año pasado estaba en 300. Lo que recibieron los partidos grandes, 306, creo que era poquitito, más de 300. Y ahora es el doble, o sea, que va a ser más de 600 porque incluso crece el presupuesto en un porcentaje. De manera que en lo que se juega el partido reformista, como el PRD, es que si no sacan el 5% de promedio en las elecciones, tanto en la municipal como en la presidencial y congresual, si no sacan más del 5% en promedio, se le cae ese financiamiento. Y es tan distante la diferencia que pueden pasar de recibir 600 millones ahora a recibir 3 o 4 millones en la próxima campaña electoral. Así de simple y de inequitativo es el sistema electoral dominicano. Ahí está el PRM, que en la campaña electoral pasada estaba recibiendo 2 millones de pesos. y en el año electoral 4 millones mensuales eran. ¿Y ahora cuánto está recibiendo? ¿Eran cuánto? 24, 48 al año. Ahora va a recibir 600. Imagínense ustedes lo desigual que es el sistema de financiamiento de los partidos. Vamos a ver de todas maneras cómo mejora la perspectiva, tanto del Partido Reformista como del Partido Revolucionario Dominicano, que están en San Muera. Pero no hay duda de que habrá elección justo dentro de un mes.